¿Qué tal a todos? Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy aquí en mi cuarto y hoy vengo a hablaros de las universidades porque he puesto en YouTube, puse un, pues, ¿qué queréis ver en estos vídeos? Y mucha gente me escribió por las universidades, así que os voy a hablar de mi humilde opinión, lo que yo sé, ¿de acuerdo? Podemos dividirlo en dos partes. Una parte para los europeos y otra parte para los que no son europeos. Para que lo tengáis muy claro y, bueno, pues, os doy mi primera impresión, ¿no?, de lo que yo hice, sobre todo para inscribirme en la universidad francesa. Empezando por los europeos, tengo que deciros que al ser europeo puedo hacer todo. O sea, realmente como un francés puedo inscribirme en las universidades, puedo pedir las ayudas, puedo trabajar aquí sin ningún tipo de papel. Y puedo comprar una casa, puedo hacer todo. Para inscribirme lo que hice simplemente fue buscar la universidad donde yo quería, irme a la página web eCandidat, que es esta de aquí. No sé si la llegáis a ver. Espero que sí. Espero que sí, ¿vale? En esa web, digamos que hacéis un dosier y lo enviáis a las universidades que queréis. Tengo que deciros que cada universidad te puede pedir una cosa distinta, ¿vale? Hay algunas que me pedían traducir un título, otros no, bueno, etc. Ahí tenéis toda la información. Tengo que deciros que, de todas maneras, dejaré la web aquí abajo para que lo veáis cuál es. Y a mí, pues bueno, yo sabéis que tengo un título de magisterio de educación primaria, que son tres años de universidad. Y eso no es que me convalide, pero sí me da la opción a pasar al máster, que es lo que yo iba a hacer, que era un máster. Entonces son tres años más dos años de máster, serían cinco. Entonces tendría aquí, pues, lo máximo, ¿no?, de la universidad, que sería una carrera de tres años. Y luego dos años de máster, ¿vale? Que serían cinco años. Aquí se llama un BAC plus 5. Y, bueno, con eso ya puedo ser profesor de español en la escuela, en los institutos y en colegios públicos franceses. Para los que estéis interesados, os voy a dejar también en el enlace aquí abajo, donde tenéis toda la información, si queréis algún día ser profesor de español aquí en Francia, ¿vale? Bueno, deciros que no tenía ningún problema. Simplemente me contactaron, me dijeron que sí, que habían retenido, habían cogido mi dosier y que, bueno, tendría que entregar los papeles. Porque es que, por lo menos, hice cinco fases. O sea, la burocracia francesa es muy lenta y te piden papeles por todos. Así que, sobre todo, el título universitario tenéis que traducirlo. Si podéis tener el título, no solo el diploma, sino hay una cosa que es una explicación de tus estudios en inglés. Que es algo tipo una adaptación europea que lo puedes pedir en tu universidad. Que lo que hacen es, pues, bueno, traducir todo y explicarlo todo en inglés para que sea reconocido tu título en Europa. No tienes que pagar nada. Yo no tuve que pagar nada. Así que, pues, bueno, pues, con eso, pues, ya pude inscribirme. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues, bueno, es que básicamente es todo muy normal. Las universidades francesas luego son, pues, como en España. Tienen sus centros donde tú vas, das clase y poco más. O sea, con su ambiente universitario, con su organización universitaria, los bares universitarios, las fiestas universitarias. Es un poco, un poco como es en España. De todas maneras, si os interesa esto, os aconsejo que me sigáis en Instagram, ¿vale? Lo voy a dejar aquí abajo también para que veáis de vez en cuando cuando subo un Instagram Story podéis ver mi universidad también. Y si os interesa, pues, podéis verla visualmente y opinar vosotros mismos. Bien, para los que no son europeos, tengo una mala noticia. Desde hace creo que un año o dos años hacen pagar el triple o más a los que son extracomunitarios. Por ejemplo, yo pagué poquito. Yo pagué, la tasa de inscripción fueron 200 euros, así, para el máster. Y he hablado ahora con un chico que me lo ha explicado, que desde aquí muchas gracias. No me acuerdo ahora el nombre porque lo he olvidado, pero muchas gracias, así sabes quién eres. Me ha explicado todo y me ha dicho que para los que no son comunitarios sí que tienen que pagar mucho más. Y un máster puede salir incluso por 2.000 euros o más. Pero que hay algunas universidades que se han denegado a hacer esto porque lo ven una inmoralidad de que solo por no ser europeo te cobren mucho más. Por ejemplo, en París hay varias universidades que no lo hacen. No lo hacen. Y este chico, no sé si, creo que sí que estaba estudiado en esa o ya había terminado o iba a empezar. Y claro, pues obviamente de 2.000 a 300 euros, pues ya me digas tú. Porque encima uno que no es europeo y tiene visa de estudiante solo puede trabajar 20 horas. Y con 20 horas, créeme, no llegas ni a 1.000 euros. Y las casas aquí ya sabéis cómo están en caras. Pues bueno, básicamente esa es la mayor diferencia. Luego el tema de visas y todo eso yo no entiendo. Pero eso con vuestra embajada, en cuanto si queréis venir aquí, simplemente tenéis que tomar cita y hablar con la embajada y preguntar. Porque cada caso y cada país es muy distinto. Entonces no puedo orientaros. Pero sí puedo deciros que las universidades aquí están muy bien, que son públicas la mayoría. Y no tienes que pagar apenas. Pagas simplemente la inscripción, pero no pagas más, ¿sabes? Una inscripción de 200 euros no es nada para un máster. Yo estaba súper contento que pueda tener una carrera de este tipo por tan poco dinero. Porque me acuerdo que la licenciatura en España, la diplomatura, que fueron tres años, yo pagaba 500 o 600 euros por año. Pues aquí mira, 200 euros y listo. Así que bastante bien. De todas maneras me gustaría deciros que el nivel aquí también es muy alto, más alto. O sea, yo ahora mismo en un año de máster estoy estudiando más que en tres años de carrera en España. Y en España fue un cachondeo. Estudié en Granada y yo me acuerdo que llegué a una clase de psicología y me decía el profesor, bueno, tenéis que compraros este libro de psicología, tal. Miramos el libro de psicología y era creado por él. O sea, comprar mi libro, que vamos a estudiar mi libro. O sea, imaginaos, 200 alumnos comprando su libro. Pues un cachondeo enorme, enorme. Y luego, pues, no sé, yo me lo saqué sin estudiar apenas allí. Lo siento mucho diciéndolo. Estuve más de fiesta que estudiando, ¿sabéis? Porque vi eso tan, no sé cómo explicarlo. No digo que todas las carreras sean así, de todas las universidades, pero no vi seriedad, no vi, no sé, no incitaba. Aquí, por ejemplo, es un rigor muy serio todo, un nivel muy alto donde nos aplicamos y tenemos que luchar por lo que queremos, ¿eh? Ya os lo digo. Y no es por comparar, es por simplemente hacer una precisión de lo que yo siento. Pero bueno, sin más dilación deciros que las unidades francesas, no sé cómo serán en Latinoamérica, pero bueno, la España y Francia, pues, tampoco tienen mucha diferencia. Tienen muchas asociaciones, pero es que también como en España. Entonces, pues, básicamente es lo que os acabo de mencionar, lo más importante. Y bueno, yo espero que este año termine y me vaya al Master 2, que el Master 2 ya son prácticas como profesor de español en colegios y en institutos. Y bueno, luego en otro vídeo, si os interesa para ser profesor de español aquí en Francia, me lo dejéis en comentarios y yo os puedo contar mi experiencia, las pruebas como son, cómo me siento, si lo consigo o no. Entonces, si os interesa eso, también me lo dejéis en comentarios. Y no olvidéis de activar la campanilla para más vídeos, porque pronto termino mis exámenes y me voy a la casa de campo y os voy a enseñar la casa de campo que tenemos. Y creo que es una casa súper bonita, típica francesa, que os va a encantar. Así que chicos, un beso y chicas, un beso muy grande. Feliz San Valentín y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Ah, no! Y nos vemos en París. ¡Yes! ¡Gracias!